A mí me llamo Miguel Murat, soy el diseñador de Mad Gear Games, que es una empresa chiquitita de tres personas y estamos haciendo actualmente a Hollywood, un videojuego de estética retro NES que es un poco contrapunto a todos los videojuegos de ahora que son cada vez más complicados y complicado. Hay más botones y más cosas que aprender, entonces simplemente tienes que disparar y saltar y con eso ya puedes jugar. Bueno, yo llevo muchos años jugando a videojuegos desde pequeño y casi tantos haciendo videojuegos también, porque a ver, mi padre que siempre es informático, ha trabajado informático y entonces pues nos traía que si un espectro en una casa, que si un 286, que ya era de 16 colores, tenía una pantalla EGA y entonces pues siempre nos enseñaba que si programar en Basic, que si nos traía programas de diferente tipo con los cuales se podía hacer juegos más o menos. Entonces yo desde que era pequeño siempre he tenido el gusanillo de no solo jugarlo, sino de hacer juegos también. Entonces luego, aparte de programas antiguos, también llegó uno que se llamaba Deep Games Studio, que te permitía hacer juegos de manera muy sencilla y que tenían bastante calidad para MS2, eso sí. Y entonces ahí empecé a hacer todavía más juegos y ya cuando terminé la universidad de la ingeniería informática, entonces ya entré a currar en la industria cobrando un sueldo, que sería pues eso. Empecé siendo tester en Electronic Arts y luego iba pasando a otras empresas de todo tipo de cargos, lo que fuese para el gran dinero, mientras que yo hacía también mis propios juegos. Entonces he trabajado tanto de productor y project manager como de diseñador, como artista, pixel art, de todo. Bueno, Mad Gear Games es una empresa que la fundaron o empezó como un grupo de desarrollo, no como empresa primero, de unos amigos que jugaban el Go. Yo juego a un juego de mesa que se llama Go, que es bastante famoso actualmente porque Google está consiguiendo empezar a hacer una inteligencia artificial que gane a la gente que de verdad sabe jugar bien, a los grandes maestros y conocía a la gente de todas partes de España que jugaban a Go y varios de ellos querían hacer videojuegos igual que yo lo hacía. Entonces ellos empezaron a montar Mad Gear Games y para una Ludum Dare me dijeron, oye, ¿te apuntas con nosotros a hacer un videojuego? Entonces cuando hicimos la Ludum Dare, que es una competición de hacer un juego en dos o tres días, pues no había empresa montada como tal, era simplemente pues eso, unos cuantos amigos haciendo videojuegos y de hecho es súper indie, porque estábamos cada uno en una parte del mundo. Yo estaba viviendo en Japón, el programador Daniel estaba y sigue estando en Austria y luego el resto del equipo estaba en Cádiz. Entonces a raíz de la Ludum Dare, que tuvo bastante éxito el juego que hicimos, pues decidimos ya montarlo como empresa grande y ya hacer el juego más en serio. Pues Daniel, que es el programador, siempre había querido hacer un Megaman, es un viciado de Megaman, le encantan los Megaman. Entonces cuando hubo la oportunidad para hacer un videojuego en la Ludum Dare, dijimos, pues venga, vamos a hacer el Megaman que siempre habías querido hacer. A mí me encanta el Ghost and Goblins, el Ghost and Ghost. Y por supuesto también castigada en la Ruta, entonces pues está claro que teníamos que hacer un juego de este estilo. No, quizá para una Ludum Dare era algo demasiado grande, entonces hicimos algo así bastante chiquitito, pero ahora pues queremos seguir haciéndolo más grande y lo mejor posible. El tema de pixel art actualmente es una forma de arte que permite a gente que tiene unos recursos de arte de dos o tres personas, que es limitado, el hacer un videojuego sin que tardes muchísimo tiempo en desarrollarlo, pero que quede bonito y quede bien. Entonces yo creo que incluso cuando hay gente de equipos muy grandes, tipo Scott Pilgrim, por ejemplo, que lo hacen pedazos de artistas como Paul Robertson, yo creo que va a seguir, porque es un estilo de arte que también gusta. No solo es bueno para una producción más rápida, sino que me gusta también. La experiencia de Greenlight la verdad es que fue extraña, porque por un lado, como fue la primera, no sabíamos muy bien a qué teníamos que enfrentarnos y por otro lado recibimos feedback muy bueno de la gente que votó al juego que sí, pero también vimos que había mucha gente que votaba al juego que no, entonces era como, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Tan malo es el juego? Y resulta que no, que en Greenlight hay gente que, yo no soy el caso, pero hay gente que entra a diario en la zona de Greenlight de Steam para votar los juegos que van saliendo. Entonces la pregunta que a ellos les hace no es si te parece que el juego que estás viendo sea malo o bueno, lo que les preguntan es si lo comprarían. Entonces hay gente que no lo compraría, no porque el juego sea malo, sino que ellos personalmente no es el tipo de juego que les guste. Entonces fue una sorpresa en ese sentido, pero luego la verdad es que pasamos el Greenlight en 11 días y bueno, muy bien, una visión tremenda. De Kickstarter, pues la verdad es que es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería de tener. Nosotros lo hicimos porque vimos una página web que decía, ¿por qué no vas a hacer un Kickstarter? Y no había ninguna razón realmente que hiciese que fuese mejor no hacerlo, porque a lo mejor, aunque no quisieses ganar dinero, ganabas publicidad para tu juego, era siempre bueno, siempre había buenas razones por las que lanzarte a hacer un Kickstarter. Entonces nos decidimos a hacerlo y pusimos una cantidad que no era demasiado alta de dinero precisamente porque queríamos conseguirlo, porque nos habíamos informado un poco en cuáles eran las cantidades que se podían conseguir y porque ya que estábamos haciendo un juego gastando nuestro tiempo y nuestro dinero, pues por lo menos alguna serie de gastos que tiene la producción del juego no tener que hacer frente a nosotros, sino que por lo menos tener un poquito de dinero para, ya no para sueldos, sino para los costes que tiene el desarrollar un videojuego. Y yo creo que sí, o sea, antiguamente los Kickstarter eran de cantidades más altas para los juegos indie que no se conocían y poco a poco se ha ido reduciendo y bajando esa cantidad. Yo creo que el año pasado a lo mejor eran unos 40.000, algo factible, y este año ya ha bajado unos 20.000. Mientras que, según dijo la persona responsable del área de juegos de Kickstarter, la media de proyectos que han tenido éxito en Kickstarter está en 8.000. Nosotros cuando decimos Kickstarter pusimos una serie de rangos para poder hacer el juego para otras plataformas, ya no hacerlo, sino publicarlo, ya que la parte de hacerlo lo hacemos nosotros, pero para publicarlo tiene una serie de gastos. Entonces, si conseguimos que haya gente que nos ayude con esos gastos o esos, por ejemplo, que es de desarrollo, localización, etc., específicos de cada plataforma, pues lo publicaremos en todas las plataformas que podamos sacarlo. Pues, vamos a ver, yo creo que hay muchos estudios indie que van a conseguir el éxito porque se está viendo que poco a poco ya no solo es que sea más sencillo hacer videojuegos gracias a motores tipo Unity, etc., sino que la gente empieza a estar muy mojado de cómo se hacen buenos videojuegos, la gente sabe hacer buenos videojuegos en España, y yo creo que muchos de ellos conseguirán hacer productos que les den el suficiente colchón económico como para seguir, pero también quizá hay mucha otra gente que se piense que lo de hacer un videojuego es muy sencillo y realmente no tenga tantas ganas de hacerlo, sino que como le gustan los videojuegos dice, uy, pues vamos a hacer uno, pero no tiene realmente detrás tantas energías como ellos piensan para hacer un videojuego y terminarlo. Yo creo que sí, yo creo que quizá actualmente no tanto, pero poco a poco lo bueno es que las plataformas de distribución de videojuegos, tanto de Apple, tanto de Steam, tanto de consolas, se han dado cuenta que tienen un pequeño problema de visibilidad, y es que los juegos que se venden son siempre los mismos, porque son los que más venden, etc. Sin embargo, como decían con el tema de las aventuras gráficas, Ron Gilbert, etc., decían, no, si no es que haya menos gente que juegue aventuras gráficas que antes, lo que pasa es que el mercado de videojuego ahora es enorme, entonces en porcentaje parece que hay muy poca gente interesada en aventuras gráficas, cuando no es así, existe el mismo mercado que antes o incluso más. Entonces, la única cosa que tiene que ocurrir es que la gente que quiere un videojuego lo sepa que existe, y entonces simplemente hace falta que Steam, que ya lo está haciendo poco a poco, o Apple, etc., ponga las herramientas adecuadas para que cada persona llegue al tipo de juego que está buscando, y entonces yo creo que habrá completamente sitio para todo el mundo. Mi juego favorito es una pregunta muy complicada. Yo creo que, bueno, ya he comentado que me encanta el Ghostbusters de siempre, es un juego que me maravilla, y a lo largo del tiempo han salido juegos como el Castlevania Symphony of the Night, que es una obra de arte que me parece fantástico, pero luego también hay pequeños juegos, tipo el Rift in Paradise de Nintendo DS, que a nivel de diseño y de diversión me parece increíble, es un juego pequeño, pero es perfecto en cada detalle. Vale, un primer consejo que daría a la gente que quiere hacer videojuegos es que haga videojuegos. Parece una tontería, pero más de una persona me ha preguntado, me dice, pero ¿y qué tipo de máster cojo o carrera de videojuegos? Lo más importante es hacer videojuegos. Si quieres hacer videojuegos, los haces. Tienes internet, tienes una cantidad de herramientas gratuitas para utilizar a montones. Entonces, si no haces un videojuego, es que realmente a lo mejor no te interesa tanto. Otro consejo sería el hacer muchos videojuegos. Tener un poco de rodaje antes de decir, vamos a hacer un videojuego comercial que lo va a petar y que va a ser enorme. No, es mejor empezar con juegos chiquititos, hacer juegos gratuitos, que los jueguen amigos, aunque sea, para ir viendo qué tal se te da a participar en muchas game jams, tipo lo de un dale, que te dan muchísimo rodaje. Aprendes mogollón en hacer un proyecto completo desde el principio hasta el final. Así aprendes lo que cuesta cerrar un proyecto. ¿Esto da bonito como parece? A ver, el hacer videojuegos, si solo te gusta, hay una cosa que te gusta y dices, es que a mí me gusta hacer game design, o es que a mí me gusta solo hacer esto o esto otro. Lo normal en un estudio indie es que tengas que hacer varias cosas. No solo una. Entonces, harás eso que te gusta, pero también tendrás que hacer muchas otras que no te gustan, pero que son necesarias para poder acabar el juego.